Franz Rachel fue un sastre, inventor y pionero del paracaidismo francés, que saltó desde la torre Eiffel para probar un paracaídas que diseñó. El soltero nacido en Austria vivió en París, Francia a principios del siglo XIX y se ganaba la vida haciendo vestidos de diseñador. Las historias de muertes entre los primeros aviadores lo inspiraron a diseñar un paracaídas. De hecho, acabó dedicando todo su tiempo libre a confeccionar un traje que se convertiría en paracaídas para aviadores de los modelos de aviones de nueva invención, es decir, los que ya se abrían antes de iniciar un salto, y las paracaídas sin marco para grandes alturas ya habían sido utilizados con éxito. Pero en 1910 todavía no existía un paracaídas exitoso para saltos bajos, similar a lo que se conoce como salto base. Las primeras pruebas de Eiffel con maniquíes equipados con alas de seda plegables fueron prometedoras, pero resultó difícil convertir eso en un traje portátil. La organización aeronáutica líder en ese momento rechazó su diseño para probarlo con el argumento de que el dócil era demaslado de él. Sus intentos de disuadirla de que lo persiguieran solo fallaron, y continuó realizando caídas fallidas usando maniquíes desde el tinto piso de su apartamento. En 1911, el Aeroclub de France anunció un premio de 10.000 francos por un diseño de seguridad impalible. Eso solo lo animó más. Convencido de que su invento necesitaba una plataforma de prueba más alta, solicitó repetidamente permiso para realizar una prueba simulada desde la Torre Eiffel. La prefectura de policía parisina finalmente accedió a la solicitud a principios de 1912. Rachel emitió un comunicado de prensa promocionando el experimento. Él y dos amigos llegaron temprano en la gélida mañana del 4 de febrero de 1912 y sorprendieron a la policía y a los espectadores al anunciar que iba a realizar el experimento personalmente, en lugar de con un muñeco de prueba. Dijo en cuotas, quiero probar el experimento yo mismo y sin engaños, ya que tengo la intención de demostrar el valor del invento. El inventor ignoró a sus amigos que le suplicaron que reconsiderara. Con las cámaras rodando, la prensa observaba desde abajo. Con su traje de 20 libras se balanceó dolorosamente en un taburete colocado encima de una mesa durante 40 segundos y luego saltó desde el primer nivel de la Torre Eiffel. Su paracaídas se dio casi instantáneamente a su peso y se desplomó en cuestión de segundos en el suelo al lado de abajo. El impacto dejó un agujero en el cemento. Le aplastaron la pierna y el brazo derecho. Le rompieron el cráneo y la columna y sangraba por la boca, la nariz y los oídos. Ya estaba muerto cuando los espectadores en pánico corrieron al lugar de su apelizaje. Después de la muerte de Rachel, las autoridades comprensiblemente restringieron más experimentos desde la Torre Eiffel y sólo otorgaron permisos para lanzamientos ficticios. Incluso las solicitudes de experimentos que no involucraban a la torre fueron objeto de un mayor escrutinio. Pero lo que generase el experimento de Rachel que sea aún más desgarrador es que otro inventor estaba en el proceso de probar su propio diseño similar en el océano atlántico, casi exactamente el mismo tiempo pero con un éxito mucho mayor. Dos días antes del fatal acto de fe de Rachel el 2 de febrero de 1912, el estadounidense Frederick R. Law se lanzó con éxito en paracaídas desde la antorcha de la estatua de la libertad, aparentemente por capricho.